La gerente de servicios municipales, ingeniera Victoria Gamboa, nos dio a conocer sobre el segundo ecotreque a realizarse el 26 de marzo en la Casa de la Cultura, con la finalidad de reducir los altos índices de contaminación en el distrito de Santiago de Caos, donde los ciudadanos podrán cambiar todo lo reciclado por compost, adornos reciclados, entre otros. Buenos días y muchas gracias por este espacio, para invitar a toda la población del distrito de Santiago de Caos, esta vez específicamente la localidad de Santiago de Caos, puesto que vamos a realizar esta segunda presentación del ecotreque el día martes, este martes 26 de marzo, desde las 9 de la mañana, en el frontis del Palacio Municipal. ¿Cuál es la finalidad, ingeniera? La finalidad, pues como bien lo mencionábamos en la primera presentación, es inculcar esta práctica de la correcta segregación o separación de los residuos desde casa, desde la fuente y poder entregarnos a nosotros este material que puede ser reutilizado para que nosotros le entreguemos a los señores recicladores. Y esto, pues a su vez, también nos genera a nosotros un beneficio, porque reduce significativamente la cantidad de residuos que normalmente son dispuestos y se recolectan en el servicio que nosotros brindamos. La gerente Victoria Gamboa además indicó que esta campaña busca incentivar a la población a que aprenda a segregar correctamente sus residuos que tienen en casa y que no vayan a parar a un relleno sanitario. Y justamente con estas campañas queremos motivar a la gente a que realice estas buenas prácticas, porque sabemos que por muchos años ya la gente pues tiene esa costumbre de ni bien compra algo, consume algo, todo va a la basura, todo lo bota, entonces esto le podemos dar otro valor. Con estas campañas queremos nosotros incentivar a la gente y también, valga la redundancia, pues dándoles un incentivo con el compost que nosotros les entregamos totalmente gratis. Esto se hace en el marco del programa EDUCA, que ya nosotros estamos implementando y que ya inclusive también se han cursado oficios a las instituciones educativas para que también participen, porque desde ahí nosotros también queremos comenzar a formar ya una cultura ambiental en el distrito. Finalmente hizo extensivo la invitación a la población a ser partícipe del segundo ecotreque del programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental EDUCA, que promueve el minado. Bien, nada más invitarles a todos, todos están cordialmente invitados, no hay un límite de cantidad que puedan llevar a más cantidad de reciclaje, material reciclable, más cantidad de compost se pueden llevar, todos están bienvenidos, pueden comunicarse con amigos, familiares y que participen en esta campaña y también posteriormente que sigan pues juntando estos residuos porque nosotros haremos nuevas presentaciones también. Repitando la fecha yo. Se va a realizar el segundo ecotreque el día martes 26 de marzo a las 9 de la mañana en el frontis del Palacio Municipal. Gracias por ver el video.